Este es un boletín de noticias de la República Dominicana y el Mundo para la plataforma en exclusiva con Miguel Ángel Herrera. El presidente Luis Abinader viajó hoy a participar en la sexta reunión de Alianza para el Desarrollo de Democracia que se lleva a cabo en Ecuador. El mandatario salió en vuelo desde la base aérea de San Isidro y está supuesto a regresar esta misma noche. Fue acompañado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Morfa y el comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana, mayor general técnico Carlos Fabríguez Rodríguez. La República Dominicana requeriría entre 15 y 30 años para recuperar parcialmente la cobertura forestal producto del incendio que desde hace varios días se registra en el área protegida de Valle Nuevo. La Academia de Ciencias de la República Dominicana emite un comunicado en el que expresa que la comunidad científica de la institución se siente consternada. Proponen prohibir la tumba y quema en todo el país como método de limpieza para terrenos de cultivos. Fotografías que circulan en las redes sociales muestran al expresidente de la República y miembro del gobernante Partido Revolucionario Moderno Hipólito Mejía, junto a Miguel Vargas Maldonado, presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano, quien es un crítico acérrimo al gobierno. La disputa entre ambos políticos provocó la ruptura del PRD y dio paso a la creación del PRM. En las imágenes los dos políticos están acompañados de otras personas, entre ellos el empresario santiaguez Manuel Estrella. Ambos se notan relajados mientras conversan alrededor. Miguel Vargas Maldonado ha sido reiterativo en sus críticas a la gestión del PRM. Y el comentario que circula en los corrillos políticos es que ¿Miguel Vargas podría entrar a participar en el gobierno? La Fuerza del Pueblo recibe el apoyo del Partido de Unidad Movimientos Independientes que preside Aníbal García Dubergé, el ex aliado político del oficialista Partido Revolucionario Moderno. García Dubergé, tras oficializar su apoyo a Leonel Fernández, líder de la oposición política dominicana, dio a conocer las causas que lo distanciaron del partido de gobierno. La Fuerza del Pueblo asegura que el presidente ha tirado sus promesas al zafacón de la historia. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, conjuntamente con la Fiscalía de Sánchez Ramírez, en coordinación con la División Especializada de Investigaciones contra Delitos, pone en marcha una operación de ruta mediante la cual desarticula una red transnacional de criminalidad. En la operación se logra el arresto de los investigados que encabezaban esa red y que organizaba documentos de viajes falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia-México, Islas Vírgenes y Guatemala, teniendo como destino final el ingreso a los Estados Unidos. Este fue un resumen de las más importantes noticias de la República Dominicana. Estamos en la plataforma del portal en exclusiva blogspot.com, El Vocero de Puerto Rico, Tecla Libre Multimedios, Canal Satelital Global 80, EBC Headline News en Nueva York, SabrosaRD.com, Spotify, Twitter, iVoox, YouTube, Bonches, Elatinos y todas sus plataformas, Samantha Radio, Generación Radio, Rascacielos, Girón FM en Nueva York, y una red de estaciones de radio y televisión que transmiten los boletines en exclusiva con Miguel Ángel Herrera.